¡Uf! 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 Al principio te gustaba compartir las pequeñas cosas que inventaba para amarte pero el tiempo fue alejándote de mi y ahora puedo ver en ti solo una desconocida Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos tu me amaste y todo era tan distinto pero poco a poco tu fuiste cambiando intentando que cambiara yo también tómame como soy o déjame acéptame si puedes vete de una vez tómame como soy o déjame te he dicho tantas veces que nunca cambiaré no vuelvas tarde a casa por favor no digas nada solo quítate la ropa y acuéstate con tus manos en mi espalda anunciando tu llegada hasta mañana amor que duermas bien cuando la noche termina justo en la mitad del alba se avecina un nuevo día y no estás aquí es que acaso te diviertes serme tan indiferente y mientras tanto yo me muero aquí y pienso solo en ti en ti amor pienso solo en ti en ti amor creo en ti en ti amor pienso solo en ti en ti amor en ti amor en ti amor creo enloquecer quizás todo es culpa mía por haberte amado tanto por dejar a tu cuidado mi corazón no seas ciencia cierta porque todo te molesta mientras tanto yo me muero aquí y pienso solo en ti en ti amor pienso solo en ti en ti amor busco algo más amor que creer en ti en ti en ti amor en ti amor pienso solo en ti en ti amor creo enloquecer en ti amor Meme Smith tu página mi tequeira Víctor David de Venezuela la rumba extrema producciones Junior Salazar porque dudas de mi amor si yo te quiero el combo porque dudas de mi amor si no te miento porque dudas de mi amor si aun en silencio yo no puedo controlar tanto deseo eres la única mi amor tu eres la única la dueña de mi corazón y no te miento eres la única mi amor tu eres la única la que robó mi corazón la que yo quiero la única la única que tengo la única que amo la única que quiero la única la única la única la única en mis sueños la que yo más respeto la única 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 con ninguna, no hay ninguna que se pueda comparar, con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz, eres la única y por eso te amo yo, la única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero, la única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto, la única, la única, la única, la única. Sé, lo nuestro ha pasado, y los dos, lo quisimos así, fue tu culpa ni la mía, es que ya no se podía continuar, que más da, seamos amigos dijiste, y hagamos el amor, por última vez, fue una noche inolvidable, y en la mañana al despertarme, te lloré, pero después me enteré, que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo, se caerá en el tuyo, para entregarte a él, tranquilamente, y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizá, todo lo nuestro pasado, que equivocada estás, pues no lo lograrás, no lo lograrás, no lo lograrás, no lo lograrás, yo nuestro con amor, más no una novela más, y que más da. Hoy lloras, y me culpas, pues bien sabes, que yo también sufrí. Hoy, quieres volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado, porque a mí, no se me puede olvidar, que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo, se caerá en el tuyo, para entregarte a él, tranquilamente, y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizá, todo lo nuestro pasado, que equivocada estás, pues no lo lograrás, lo nuestro fue un amor, más no una aventura más, y que más da. Estar sin ti, es vivir sin corazón, por no sentir tu latir, dentro de mí. Estar sin ti, pero si estás, todo es distinto por ti, las flores en mi jardín, me osan reír. Traes a mí, tantos sueños e ilusión, traes a mí, para toda una razón, traes a mí, tantas ganas, de amarte, con solo mirarte, que no puedo hallarme, si estoy sin ti. Si es de mi cuerpo una hoguera, con esa manera, de hablarme y besarme, que tienes mi nena, porque eres así. Estar sin ti, es no ver brillar el sol, sin hallarla explica, a un cielo gris, pero si estás, mi firmamento es azul, todo se llena de luz, porque tú estás. Traes a mí, tantos sueños e ilusión, traes a mí, para toda una razón, traes a mí, tantas ganas, de amarte, con solo mirarte, que no puedo hallarme, si estoy sin ti. Si es de mi cuerpo una hoguera, con esa manera, de hablarme y besarme, que tienes mi nena, que eres así. Está mezclando, está mezclando, DJ Omar Montaño, la mente creativa. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mí lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida, que sabía ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que te ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas sin tu ame, merece respeto, por ser debutante en el lecho, que tú abandonaste. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mí lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida, que sabía ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que tú ofendes tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas sin fama, merece respeto, por ser debutante en el lecho, y hoy, que tú abandonaste. Ella se hizo deseo, en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo, era mucho más que eso. Junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo, y cabalgué sus entrañas, como nadie lo había hecho, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas, repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche, para quemarnos enteros, somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas, repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas, repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ven, que, carao, Comprendo que fallé, juzgué todos tus encantos, juzgué con tus sentimientos, y hoy me encuentro descosado, te he marcado y hoy no sé de ti, cuando daño hice a nuestro amor, pero sé que tengo que pagar, con el precio de tu ausencia, amor, me envuelve la soledad, me mata la soledad, al saber que en mis momentos, vida mía no estarás, manchó mi ropa al pensar, ya vaciamos el amor, un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación, Te extraño, mi amor, Comprendo que fallé, juzgué todos tus encantos, juzgué con tus sentimientos, y hoy me encuentro destrozado, te marchaste y hoy no sé de ti, cuando daño hice a nuestro amor, pero sé que tengo que pagar, con el precio de conciencia, amor, Me envuelve la soledad, me mata la soledad, al saber que en mis momentos, vida mía no estarás, yo mi ropa al pensar, cuando hacíamos el amor, un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación, Te extraño, mi amor, ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa, y tú vas a olvidar mis noches junto a ti, ¿Qué voy a hacer sin ti, que voy a hacer sin ti cuando me encuentro solo? Y quiero estar contigo, y ya lo puedo hacer, mi anhelo se hará nada a la distancia, y mi hijo se perderá, con otro amanecer, abrázame, di que no he sido una aventura, dime que tú también, me extrañarás, Demuéstrame que aquí no se caminan, y que este adiós de hoy no es el final, ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretarán a tu ausencia, ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te das? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana, y su ruido en las sombras quedaré, Abrázame, di que no he sido una aventura, dime que tú también, me extrañarás, Demuéstrame que aquí no se termina, Y que este adiós de hoy no es el final, ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretarán a tu ausencia, ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te das? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te das? El Team Alto Rango de Ciudad Guayana Me sentí amor perdida al llegar a ti, Tan perdido como un banco de fin, Y yo, del trabajo a casa esclavo del reloj, sin apenas tiempo ni para el amor, 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 un reláfago en la oscuridad, Amor, latigazo de electricidad, Amor, terremotos acudriéndome, la noche se convierte en día junto a ti, Corazón, 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 yo te pido amor, Necesito sentirte y reír mi cuerpo, Corazón, Corazón, más que otra vez, en tus brazos me vuelva a espremeter, hasta hierva la sangre por mis penas, Corazón, Corazón, necesito amor, Llévame a las estrellas, llévame, esperaba como nieve el sol, te abrí, esperaba que viniera sol, por ti, Amor, un reláfago en la oscuridad, Amor, latigazo de electricidad, Amor, terremotos acudriéndome, la noche se convierte en día junto a ti, Corazón, Corazón, yo te pido amor, Necesito sentirte y reír mi cuerpo, Corazón, Corazón, más que otra vez, en tus brazos me vuelva a estremecer, Más que hierva la sangre por mis penas, Corazón, Corazón, necesito amor, necesito tenerte para mí, Baker, 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 Karauke, los que te pondrán a sonar, duro, tu cargo, no se puede negar, no se puede negar, que lo intentamos, de salvar a toda costa este amor, pero algo salió mal, y en nuestras vidas, finalmente salió a flote, la razón, no podíamos seguir de esta manera, repitiendo día a día el mismo error, era tonto, era absurdo andar a ciegas, cada uno avergonzado de los dos, yo estoy con ella, tú estás con él, donde es el problema, esto no puede ser, yo estoy con ella, tú estás con él, donde será la pena, donde cuando se piensa bien, el engaño comenzó sin darnos cuenta, ocultándonos de frente la verdad, escapando de nosotros, poco a poco, nos hundimos en un mar de falsedad, cada cual tenemos mundos construidos, cada cual tiene un camino que seguir, somos líneas paralelas, que aunque quieran, no podremos jamás nunca coincidir, pero que yo estoy con ella, tú estás con él, donde es el problema, esto no puede ser, yo estoy con ella, tú estás con él, tú estás con él, lo que será la pena, doble cuando se piensa bien. Está mezclando, está mezclando, DJ Omar Montaño, la mente creativa. Hace la muerte una noche, y me abrazaba la vida, jurándome en un suspiro, que mi rumbo cambiaría, yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo, lleno de embriago de vinos, ahora me embriago de besos, no me detuve en el pared, que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba, y el destino estaba presto, he chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora, yo canto con la vida, tantas veces, he sentido que la vida, me derriba, pero ahora entiendo, todas las señales, y no quiero, empantarme con la vida, me he estrellado, pero ahora, como nunca, y por poco, bien puro, y me he sepulta, he chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora, no me detuve en el pared, no me detuve en el pared, que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba, y el destino estaba presto, he chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora, he chocado, con la vida, tantas veces, he sentido, que la vida, me derriba, pero ahora, entiendo, todas las señales, y no quiero, yo empantarme, con la vida, me he estrellado, pero ahora, como nunca, y por poco, viene un burro, y me he sepulta, he chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente, me añora, que la vida, tantas veces, he sentido, que la vida, me derriba, pero ahora, entiendo, todas, las señales, he soñado, con la vida, tantas veces, yo me preguntaba, pues no me acordaba, si aquella noche, yo me detuve, en el pared, he soñado, con la vida, tantas veces, a mí, que le doy, gracias a Dios, lo que pasó, pasó, uno nunca sabe, he soñado, con la vida, tantas veces, pero yo tengo, por qué vivir, he tenido, he tenido, que aprenderlo, he soñado, con la vida, tantas veces, pero ahora, como nunca, por poco, vio en un muro, y me sepulta, me he soñado, con la vida, tantas veces, mi familia, se preguntaba, bendito, quien tuvo la culpa, me he soñado, con la vida, me he soñado, otra vez, he soñado, con la vida, ese muchacho, no sale de una, para perderse en otra, bendito, he soñado, con la vida, que llamen, que llamen, que llamen a tirón, ruas, que llamen a los paramédicos, que llamen, se muere, se muere, se muere, muchacho, que llamen, 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 que llamen,